No sé si ya me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Que me trajo aquí Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Lo guardarás para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida Eres la playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Están riendo como cada vez Están riendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu vida Tu vida